¡Hey Tarimeros y Tarimera! Les cuento que acepté la invitación de Kengeli y el Dr. Gilberto Pisa, estoy llegando a la Fundación Manzul, programa preciosa, semilla, hacer esa nota hermosa, la tarima en social. Voy a encontrarme con Ken. Kenye, ¿cómo me le va? Doctor, un gusto saludarlo de nuevo. Doctora, qué gusto tenerlos por acá. Dr. Gilberto Pisa, ¿qué vamos a hacer con los niños de la Fundación Manzul el día de hoy? Bueno Kengeli, cumpliendo con nuestra palabra, realizaremos una campaña de promoción y prevención con los niños de la localidad, verificaremos el estado de cada uno de ellos en cuanto a salud, por supuesto, y más adelante los invitaremos a la clínica para realizar procedimientos con mayor complejidad. Y eso no es todo Ferney, yo me vine con refuerzos, acá estoy con la doctora Elaine. Doctora Elaine, bienvenida, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Gracias por invitarme, vengo a hacer un programa de promoción y prevención para detectar malnutrición y ayudar a los niños y a las madres a tener una alimentación saludable. ¡Y llegamos! ¡Fuerza! ¡Esto es la tarima en social! Muchas gracias por la invitación, como lo prometimos, iniciamos a trabajar. Ajá, y bueno, necesito dos auxiliares, un perfil. Bueno doctor, eso le iba a preguntar que para qué éramos buenos. Doctor, ¿aproximadamente cuántos niños esperamos atender el día de hoy? Bueno, el día de hoy, la idea de atender más o menos 50 o 60 niños, vamos a hacer todo lo posible y bueno, hacemos un análisis, luego les entregamos ya a ustedes un autograma, un resultado de qué requiere cada uno para mirar más adelante qué podemos hacer en la clínica con ellos. ¡Listo! Bueno, y Alejandro, ¿qué le vamos a hacer doctor? Alejandro, le vamos a hacer una limpieza profunda y luego ya comenzamos a hacer un autograma, verificamos cómo están los dientes. Bueno, realmente es más que necesario apoyar a estas fundaciones, gente necesitada, como acá nuestro paciente, los niños que están alrededor, son situaciones críticas, difíciles para ellos, de nuestras manos está ayudar a los demás. Aportemos, comencemos desde nosotros, desde nuestra profesión a colaborar y ahí seguro que vamos a empezar con un cambio muy positivo en la sociedad. Continuamos esta hermosa brigada de salud de la tarima en social, doctora Eileen, ¿cómo vamos? Muy contenta, haciendo lo que me gusta, que es estableciendo, examinando a los pacientes con el fin de encontrar signos de malnutrición, porque estoy convencida de que el médico del futuro es el que ordene dieta y ejercicio. En estos momentos, pues llevamos más o menos de 50 niños a los que hemos estado evaluándolos por el fin de hacer un diagnóstico de cómo está su nutrición para dar unos consejos para su alimentación. Proyecto Preciosa Semilla, aquí en esta Fundación Mansur, invitados todos ustedes a que así como el doctor Gilberto Pisa, así como Kenyeli López y como nuestro equipo llega hasta esos lugares, ustedes también lo pueden hacer en una próxima la tarima en social. ¡La tarima en social!